¿Qué tal amigos del fútbol, amigos de los nerdos del balón? Atlético Nacional es uno de los equipos que más ha movido su plantilla de cara al 2021. Con la llegada de Alexander Guimaraes se han venido confirmando varias salidas y llegadas en la institución antioqueña, por lo que en este video vamos a repasar todos esos movimientos que han habido hasta hoy, además de los rumores que suenan. ¡Bienvenidos! Iniciamos con las salidas confirmadas hasta el momento en el cuadro verdolaga. Hace unas cuantas semanas el club informó a través de un comunicado oficial que José Fernando Cuadrado, Eli Belton Palacios, Estefano Arango, Diego Braguieri y Fabián González Lazo no continuarían en el equipo. De igual forma, en los últimos días Atlético Nacional dio a conocer que Cristian Mafla no seguirá en el club, tras una oferta desde el fútbol de los Estados Unidos. De otro lado, Orlando City confirmó que hizo efectiva la opción de compra por el 50% de los derechos económicos del volante Andrés Perea, quien había sido cedido a principios de año. Hablamos ahora de los fichajes oficializados en Nacional. En primera instancia se confirmó la llegada de Alexandre Guimaraes junto con su cuerpo técnico, tras la salida de Juan Carlos Osorio. Nicolás Hernández, Neider Moreno y Hayen Palacios se reintegraron al equipo tras sus travesías por otras escuadras en condición de préstamo, al igual que el portero Kevin Mier. Por un año a préstamo con opción de compra, el antioqueño Jonathan Marulanda Vásquez firmó con Atlético Nacional para unirse al plantel que dirigirá el estratega Alexandre Guimaraes para el proyecto 2021. Entretanto, este sábado, el club verdolaga hizo oficial la contratación de Dano Vizvanguero, tras haber superado los exámenes médicos y firmar su vinculación por dos años. A pesar de que estaba alejada la posibilidad de la llegada del lateral izquierdo al club, finalmente las partes pudieron llegar a un acuerdo económico y Vanguero se vestirá de verde. La operación será por la totalidad del pase del jugador y no se involucrará a ningún jugador de Atlético Nacional que vaya al cuadro pijao. Los juveniles que se encuentran haciendo pretemporada con el plantel profesional son Tomás Ángel, hijo del ídolo verdolaga Juan Pablo Ángel y también Manuel Zábala. En redes sociales ha venido sonando el nombre del defensor central Fainer Torijano. Sobre él, se conoció que Santa Fe solo lo dejará ir en venta por 1.2 millones de dólares, mientras que las pretensiones iniciales del verdolaga para sus incorporaciones son préstamos con opción de compra. Otros nombres que se han especulado para llegar al verde son Leo Ramos, el delantero argentino del Pachuca, fue ofrecido pero no ha entrado en consideración. Hugo Nervo, central argentino del Atlas, que fue acercado el mes pasado y tampoco aparece en los planes actuales. Jason Angulo, lateral izquierdo del Junior, que no estuvo en carpeta. Juan Pablo Segovia, al terminar su contrato con América, se especuló con llegar al verde, pero nunca fue considerado. Hasta aquí todos los movimientos de Atlético Nacional hasta el momento. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, como siempre, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así que bueno, no siendo más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.